Música Este es un paquete de sangre y para salvar la vida de una persona se necesitan al menos 4 unidades. Allí es donde radica la importancia de donar sangre, que los hospitales estén abastecidos de plasma, disponible para quienes los necesiten. Pero la donación de sangre es voluntaria y no todos sienten el llamado de donar, así lo asegura el licenciado José Rivas, promotor del Banco de Sangre Regional León, quien cada viernes se ubica en el centro de Chinandega para instar a la población a regalar vida. El Banco de Sangre, pues el objetivo es concientizar a la población, convertirla en donante voluntaria de sangre y explicarle un poco la importancia que tiene donar sangre. Pues existen muchas razones o muchas importancias. Ejemplo, ahorita acabamos de dar los cuentos de un accidente de un niño en la rotonda. Entonces eso indica que los accidentes están a la orden del día y que la gente que sufre accidentes son propensas a que vayan a necesitar de 2 a 3, 4 paquetes globulares. También tenemos niños con leucemia, personas que están en hospitales con problemas de diabetes, también tenemos mujeres embarazadas, personas con problemas de sangrado digestivo, tenemos personas con insuficiencia renal crónica. Entonces recordemos que Chinandega es un departamento de los más grandes que tiene Nicaragua, es un departamento con uno de los más poblaciones y eso requiere, hay una demanda bastante de la población con respecto a la sangre. José Rivas destaca que hay grupos poblacionales que muestran especial interés en donar su sangre. Entre estos grupos se encuentran el personal de salud, trabajadores agrícolas y militares. Cuando emprenden jornadas de colecta con estos grupos suelen ser exitosas. Están colaborando, ayer tuvimos una captación muy buena, el Hospital España igual con su personal, médico, enfermera, también donaron sangre, el SILAI con el personal igual también donaron sangre, y destacar también el apoyo de los obreros, como le llaman la gente, los campesinos o trabajadores de la bananera. Entonces todas esas captaciones que hacemos vienen a cubrir un poco las necesidades que están en el hospital. Los requisitos de la donación son muy sencillos, todo lo que a mente es tener la voluntad, abrir un poco el corazón y extender un brazo para poder venir aquí a preguntar, llenamos los datos y después le damos un chequeo médico y le indican si están aptos a donar. Tener una edad de 17, 65 años de edad y pesar como mínimo 110 libras. Las personas que se acercan a donar normalmente son familiares de pacientes que urgen transfusión sanguínea, otros como Juan Enrique Moreno, quien decidió acudir para ayudar a una desconocida que se encuentra grave en el Hospital España de esta ciudad. Me motivó porque la muchacha sufrió un accidente y vi en la publicación, me motivó pues para venir a donar sangre. ¿Qué tipo de sangre? O positivo, para que hoy por ella, mañana por mí, todos nosotros. Más que todo pues apoyar, ¿no? Porque cada día hay nuevos accidentes, nuevas víctimas y pues particularmente hace poco hubo un accidente ahí por, sí, carretera corriente casual y pues no sabemos pues qué pueda pasar y si pues de alguna forma se puede ayudar, pues. Yo digo que esto es algo voluntario, pero si realmente pues quieren ayudar de alguna u otra forma, pues está bien que van, ¿no? No, es que verdaderamente tú sabes que todos somos iguales, somos humanos, ¿me entiendes? Y no hay que ser indiferente con la gente, hay que compartir, vos sabes. No sabemos si el día de mañana, vos sabes, pues es que sea yo que tengo un estado crítico o algo así por el estilo. En el 2012 se requerían al menos 600 unidades de sangre para suplir los centros hospitalarios chinandeganos. Al 2021 la población occidente ha crecido y los accidentes y otras situaciones graves se han duplicado, por lo que donar sangre es en la actualidad un acto de amor al prójimo. Desde Chinandega, Ricardo Delgado.